En esta ocasión les quiero mostrar nos trajeron esta Yamaha 250 que es un motor phaser 250 pero también tiene aplicaciones como para XT250 tiene también para YVR 250 entonces es una cabeza que traen varios modelos de Yamaha, creo que la FZ250 también, la 2.5 esta moto nos la trajeron desarmada, la cabeza está desarmada, la cabeza oculata como ustedes le conozcan vamos a armarla y les quiero mostrar que bueno me trajeron una válvula nueva el cliente me ha indicado que se le cambie esta, esta la de admisión y que la de escape utilicemos la misma, entonces pues suena fácil decir pues voy a cambiar la válvula y voy a montar la nueva, pero bueno para ello debemos de asentar la cabeza con la válvula entonces les voy a mostrar como hacerlo con herramientas que pues ustedes lo tienen en casa entonces pues vamos a empezar con este video tengo la válvula aquí, la que les les mencioné que está nueva que trajo el cliente de hecho es original Yamaha entonces para empezar el rectificado de los asientos vamos a lubricar el vástago de la válvula echando el aceite para que deslice bien en la guía entonces vamos a usar lo que es la pasta para asentar las válvulas, los asientos entonces empezamos por la más gruesa entonces hay que tener cuidado de no contaminar el vástago solo lo que es la cabeza de la de la válvula entonces bueno, vamos a hacer esto con el dedo vamos a ver si se ve ahí si no vamos a prender ahí está con el dedo vamos a empujar la válvula para que la válvula quede levantada y con un desarmador vamos a empezar a golpear la válvula recordemos que esto se puede hacer en un torno o hay herramienta más especializada para poder hacer este trabajo pero bueno, en el canal yo siempre trato de de hacerlo con herramienta que sea más accesible para hacer los trabajos en casa entonces vamos a sentar es importante ser paciente para hacer este trabajo ya que no queremos que tenga fugas no queremos que tengan fugas de combustible de compresión entonces hay que pues darle mucho hasta que quede bien asentado tanto el asiento de la cabeza de la culata como la válvula bueno ya le di con la gruesa ya se ve que empezó a marcar vemos que ya está uniforme le falta poquito entonces ya cuando vea que haya marcado aquí una línea más grisecita entonces es que ya está sentando pero tiene que ser uniforme entonces puede que tengamos que limpiar otra vez el asiento y usar lo que es ahora este la la más fina por eso las las pastas que venden viene una una gruesa y una fina entonces ahorita voy a limpiar bien todo voy a utilizar lo que es este la fina como les dije es de es de pegarle un buen ratillo y tener paciencia hasta que pues agarre un buen asiento porque después tenemos que armar poner resortes este poner seguros y echar combustible para revisar que no no haya ninguna fuga pero también primero lavar lo que es la cabeza entonces vamos a continuar con con esta operación y entonces ahorita les muestro como va el proceso entonces ya terminé con la fina ya limpié este lo que es los asientos con combustible con gasolina entonces ya lo que hay que hacer es armarlo y probar que no no vaya a fugar por esta ocasión creo que nos vamos a tener que detener en el video porque estamos viendo que que este no viene completa la cabeza le faltan los seguros las cuñas de los resortes de las válvulas pero bueno esta es la idea que yo les quería transmitir este la idea que les quería transmitir sobre como hacer los asentados de 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 válvulas entonces espero que les funcione el video recuerden que tienen que hacer la prueba echarle el combustible aquí y no tienen que fugar para nada entonces cada casa de motocicleta es diferente esto es como les mencionaba es para que ustedes hagan el trabajo en casa también igual pueden pagar a un profesional que lo haga con toda la herramienta especializada ellos tienen hasta probadores de vacío para checar que no tenga fugas taladros para poder girar las válvulas y asentarlas entonces bueno esta es de la manera más artesanal que puede existir entonces bueno los dejo al criterio de ustedes y pues bueno tienen una idea básica entonces pues hasta aquí el video espero que les sirva hasta la próxima